¡Sí! Venid, venid que os voy a dar pal pelo. ¡Toma! ¡Chúfate ese humano! ¡Sí, toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie fuere conmigo! ¡Toma otro más! ¿Pero qué? ¿Me cago? ¡Venga! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le atiende Osvaldo Ramírez. Si es tan amable de decirme su nombre para poder dirigirme a usted. ¡Picatanos! Soy Picatanos de Titán. Buenas tardes, señor Picatanos. Encantado de saludarle. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Que no me va internet. Y me han matado en el fornite. De acuerdo, señor de Titán. En primer lugar, ¿comprobó usted que el router esté prendido? ¡Ah, sí! Muy bien, estimado Picatanos. No se me apure. Compruebe si es tan amable que el cable de red está conectado. ¡Pues claro! De acuerdo. No se me enoje. Déjeme realizar unas comprobaciones. Saludos de nuevo, señor Picatanos. Disculpe por la demora. El motivo de que su conexión vaya lenta es porque estamos derivando todo el tráfico a la Murcialan Party. ¿Murcialan qué? Sí, señor. Hasta que no finalice la MLP no dispondrá usted de conexión. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionarle. ¿Desea hacer alguna consulta más? No sé. ¿Dónde ha dicho que es la MLP? Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionarle. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no, no! Por vuestra culpa me ha onmanado en el tornite y he perdido una racha de 1500 prax. Es porque no hay ancho de banda para todos Por lo que voy a desconectar a la mitad de los presentes Ahora digo el eje Si os quito la red a los de la derecha O a los de la izquierda Decidme miserables humanos ¿Os quito internet a los de la derecha? ¿Quito internet a los de la izquierda? Parece que nos tomáis un seguimiento de la derecha Suplicad por vuestra conexión ¿Quito internet a los de la derecha? ¿Quito internet a los de la izquierda? La elección está tomada No mereces internet No mereces internet a los de la derecha Hasta luego No mereces internet a los de los de la izquierda No mereces internet a los de la derecha No mereces internet a los de la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!